Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros aquí de cara a un programa agropecuario espectacular como el de todas las semanas con la mejor información. Tenemos una jornada bien a campo luego de ver a las empresas que nos acompañan. Jorge Martín de la Serna Implementos Agrícolas EDECAN Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas silos fijos y aéreos aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin silos comederos para vacunos con beta de chapa galvarizada totalmente desarmable comederos para cerdos fábrica y venta directa en ruta 226, kilómetro 400, Bolívar Casa Maineri Años de trabajo avalan el presente Ferias, remates, inmuebles Remata el primer miércoles de cada mes Casa Maineri En Avenida San Martín 880 Teléfono 02314 420312 E-mail casamaineri.com.ar Vicente Maquinarias Al servicio del productor agropecuario Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo Visítenos en ruta 226, kilómetro 393 y medio, Bolívar Carpintería Rural De Pedro Codesal Fabricación y reparaciones Tranqueras, mangas, comederos, cargadores Todo en artículos rurales Postes, alambres, torniquetas Ventas de maderas en general Avenida Mariano Unzue 2000 Bolívar Ferias del Centro Remates Ferias Consignaciones Corto Invernada Y Cría Remata el tercer miércoles de cada mes Ferias del Centro Avenida Almirante Brown 355 Teléfono 02314 427 255 O 426 535 Nos trasladamos a la chat Chacra Experimental Integrada Barro Partido de tres arroyos Para poder apreciar diferentes ensayos En una jornada bien a campo Donde los protagonistas como siempre son los cultivos En diferentes ambientes En este caso en primera instancia con la ingeniera agrónoma Lucrecia Manso Que nos comenta sobre ensayos de cultivos de maíz Buscando su máximo potencial Los métodos de trabajo que ellos han tenido Y también hablándonos un poco del ambiente circundante En este caso estamos en un ensayo comparativo de rendimiento de híbridos de maíz Que lo denominamos alto potencial Porque en este caso usamos riego y una fertilización acorde Para lograr rendimientos potenciales en lo que es la zona Si bien la práctica de riego quizá no es lo más habitual acá Nosotros buscamos, bueno, comparativamente como tenemos bajo riego Y en secano sería sin riego Bueno, hasta dónde podemos llegar en esta región o en este tipo de suelos En condiciones óptimas Claro, así que lo que hacemos acá son una fecha de siembra de octubre Que es lo normal para la zona En eso es similar a lo que hacemos en secano Pero en este caso usamos alta densidad de plantas 85.000 plantas Si bien ahora lo que estamos buscando es reducir El número de plantas en condiciones de secano Para evitar altas deficiencias hídricas Una cuestión de manejo Bueno, los híbridos participantes Son de varias empresas Eso lo asigna cada empresa En qué localidad y en qué ensayo quiere participar Nosotros, si bien tenemos tres ensayos en barro También soy responsable de lo que son ensayos en suelos profundos Porque acá tenemos la tosca bastante superficial En promedio está a 50, 60 centímetros En lo que es la chacra de barro Entonces hacemos los ensayos de maíz en suelo profundo Que es en la zona costera, San Francisco de Belloc Que tendría mayor potencial que acá en la chacra Y hace ya unos años que estamos usando la estrategia De el atraso en la fecha de siembra Y bajar aún más la densidad Ya nos vamos para el partido de Coronel Dorrego Que se ha introducido el cultivo de maíz Que quizá antes no se hacía Utilizando esta estrategia de correr la fecha de siembra Más tardía para correr el periodo crítico Que se denomina de este cultivo Que es la floración A febrero Donde por lo general tenemos más lluvias Bueno, este año en particular Vemos muy marcado esa diferencia Entre una fecha de siembra y otra Por la alta deficiencia hídrica O sea, reducidas temperaturas Y reducidas precipitaciones, perdón Y muy altas temperaturas Que superaron los 40 grados Justo en la fecha de siembra Mediados de enero Para las siembras de octubre ¿Qué tratamiento de fertilización? Esto fertilizamos con nitrógeno También aplicamos zinc y azufre ¿Cuáles son las mayores limitantes De este tipo de suelos? ¿Y cuáles son las precipitaciones promedios que reciben? La mayor limitante en realidad Tenemos buenos niveles de materia orgánica 3,5 aproximadamente Pero la mayor limitante Es la presencia de tosca En este caso, junto en lo que es el campo de verano Por eso está trasladado ahí Porque uno busca que tengamos buenos resultados Tenemos entre 80 y 90 centímetros de profundidad Pero ensayos de rotaciones Ensayos de larga duración Que conduzco al ingreso de la chacra Tenemos entre 40 y 50 centímetros A la tosca O sea, eso nos está limitando mucho Que no contamos con reserva de agua En momentos de... O sea, si se recarga el perfil Eso también lo consume rápidamente el cultivo Acá en la chacra O en la zona El promedio de precipitaciones Son aproximadamente 750 milímetros Pero este año Vinimos con una alta deficiencia Sobre todo en enero Por ejemplo, en el ciclo Desde la siembra hasta la floración del maíz Tuvimos 99 milímetros Y en lo que va del ciclo de cultivo Hasta el día de hoy Algo de 300 Cuando la demanda de un cultivo de maíz Es aproximadamente en enero 7 milímetros por día O sea, que Siempre igual los cultivos de verano En esta zona Por las bajas precipitaciones Que tenemos en enero Sobre todo Siempre tenemos una limitante hídrica Pero bueno Hay años Que por ahí Justo llueven momentos puntuales Que es lo que pasó este año Por ejemplo Para las siembras tardías Y entonces podemos obtener Rendimientos Adecuados Y en el caso de las siembras tardías Lo que apuntamos Es a tener mayor estabilidad Eso es lo que hemos logrado Quizá en años buenos No vamos a lograr Tanto rendimiento Como las siembras tempranas Pero en años malos No va a caer tanto el rendimiento Como en el caso de las siembras tempranas Entonces bueno Esa es una estrategia Por un lado El corrimiento de la fecha de siembra La baja Reducir la densidad Que es a lo que estamos apuntando Últimamente en esos ensayos Para tratar de evitar Ese impacto Sobre el rendimiento De las condiciones meteorológicas Que son La mayoría de los años Que son Que son Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar En Primia, nutrición animal, la calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314 428342 y un representante comercial te brindará detalles al respecto. Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo. Boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. Seguimos escuchando a la ingeniera agrónomo Manso cuando habla del cultivo de maíz. En este caso nos referimos al manejo, el tratamiento. Comenzamos por el suelo, con un análisis de suelo y cuáles son los potenciales de esos sistemas y cuáles son las necesidades para lograr un rendimiento óptimo en cultivos de maíz. En realidad hacemos los análisis de suelo, nosotros tratamos de que sea no de mantenimiento, sino que de reposición, o sea, de reposición y de mantenimiento. En este caso, 500 kilos de urea aplicamos en tres momentos, cosa que no tengamos un efecto sobre la planta. Y bueno, con fósforo o fosfato diamónico, en este caso, a la siembra siempre. Si bien tenemos buenos niveles de fósforo, siempre tratamos de mantener, porque si bien se rota donde hacemos este ensayo, tratamos de tener los niveles adecuados todos los años. ¿La aplicación de la urea cómo se hizo? No, es alboleo. En realidad, en este caso, que es un ensayo chico, la siembra es manual, se marca con una sembradona, entonces el fosfato diamónico se aplica a la siembra, pero después la aplicación también es manual, pero es alboleo. ¿Potencial de rendimiento en la zona? Y potencial según la zona, según el ambiente, porque en la zona tenemos lo que yo te comentaba de zona costera con mayor profundidad de suelo. También tienen la presencia de Napa, que muchas veces uno nos explicaba muy bien por qué tenían buenos rendimientos, aún con menos precipitaciones que acá en Barro, y además de suelos más fértiles que acá, pero yo creo que en 10.000 kilos promedio para toda la zona. Si bien este año hay casos en que se van a obtener 3.000 kilos, 8.000, o en siembras tardías seguro que van a andar en 12.000, seguramente. Y últimamente se están usando, si bien están usando siembras variables, yo creo que en promedio están en 35.000 plantas, últimamente sí. Si bien cuando comenzamos con los ensayos, yo hace 15 años que trabajo acá en la Chacra, pero creo que eran algo de 55.000 plantas, hoy estamos usando 40, y quizá por ahí tendría que reducirlo un poquito más. ¿Es a partir de siembras variables? Sí, por ahí muchos productores están utilizando siembras variables, depende la zona, el lote, cosas de ajustar esa densidad, o sea, no quedarse corto, si viene un buen año o tiene mayor potencial, pero bueno, nosotros en este caso son ensayos que los sembramos una, o sea, es la densidad, después las plantas logradas por ahí se reduce un poco, pero semillas a la siembra son 40.000. ¿Tenemos ensayos con productos biológicos? Sí, eso vamos a mostrar un poquito lo que es inoculantes y alguna otra estrategia también es en maíz y en soja, eso va a estar a cargo del ingeniero Martín Zamora. Sí, siempre tuvo agua en este caso, eso tratamos de hacer, que nunca falte agua, de hecho nosotros iniciamos el riego, por ejemplo, para que tenga una buena implantación, eso se va evaluando, que tratamos de que siempre esté a capacidad de campo, sería. En algún momento, si bien se trata de regar y demás, quizás las altas temperaturas dañaron un poco las plantas, que eso se vio, que literalmente se quemó el follaje, sobre todo, bueno, en el que estaba más sufrido en secano, eso se notó mucho, no solo que se secaban las hojas como una estrategia de la planta, sino que estaban quemadas arriba, el canopeo de arriba. ¿Qué fue la floración? Sí. ¿Quemó el cultivo? ¿Quemó el cultivo? Sí, yo creo que hace años que no veía el daño que tenía, pero por ahí para sorpresa, vemos que lo que yo veía que era una, o sea, que floreció una asincronía entre lo que era la floración masculina y femenina, que eso, yo digo, va a tener un impacto muy grande en lo que es formación de granos, aún así vemos que están las espigas más chicas, pero por ahí están llenas, que pensé que iba a estar como menos, que no se había podido polinizar. ¿Por floración anduvo bien? Claro, porque llovió, en el momento ese, luego de que sufrió tanto, bueno... ¿Refrescó? Sí, refrescó y llovió, por eso por ahí en la carpetita tenemos los datos de precipitaciones cada 10 días, pero vemos que por ahí, después de que pasó, de que floreció, que se adelantó mucho la floración, por eso las plantas en secano están muy chicas y florecieron y también una floración muy despareja. ¿Y la sanidad? Y la sanidad, bueno, este año como venía con mucha sequía, nosotros lo que evaluamos acá, los registros, es lo roya, si bien no es una zona que tengamos muchos problemas, no sé si muchos productores aplican, que creo que en general no aplican para control de roya, por ahí lo vemos más, bueno, en este ensayo, que también hemos tenido tizón, o si no en lo que es San Francisco de Vello, que es un ambiente con mayor potencial, mayor humedad, solemos ver, nosotros evaluamos, bueno, si hay mal de Río Cuarto, que últimamente no se ve tanto tampoco como anteriormente, pero eso es lo que se evalúa, que nosotros tenemos diferentes ítems a cumplir en el protocolo, pero sobre todo roya. Seguimos recorriendo la experimental, viendo los cultivos en diferentes ambientes, en este caso a cargo del ingeniero agrónomo Fernando Ross, que nos comenta sobre cultivos de servicio, y cómo es el tratamiento, sobre todo, cuál es la utilidad de este tipo de cultivos. El tema de los cultivos de servicio, nosotros, digamos, el enfoque lógico que le damos es, tenemos una parte que tiene que ver con la rentabilidad, sembrar un cultivo que no vamos a cosechar tiene un costo, y es un cultivo que no vamos a cosechar. Entonces, eso lo tenemos que ganar después, o al menos solventarlo con un retorno con el cultivo principal, que sí es el que se va a cosechar. Esa sería la cuestión económica de los cultivos de servicio. Y la otra cuestión fundamental es el tema de la sustentabilidad. Generalmente, el impacto de los cultivos de servicio es mucho más fuerte en la sustentabilidad del sistema que en la cuestión económica. Nosotros, desde el punto de vista técnico, estaríamos muy conformes si logramos pagarlo al cultivo de servicio. ¿Se entiende? No necesariamente generar un negocio, sino darle un agregado de valor en la calidad de suelo, que eso nos va a dar un rédito a largo plazo. Eso seguramente va a tener un rédito a largo plazo. Y bueno, más cuando tenemos estos shock como el que estamos teniendo este año, de que la uria vale lo que vale, de que los fertilizantes tienen los precios que tienen. Acá, digamos, después la interacción entre la sustentabilidad y la economía, digamos, ahí es donde entramos con el manejo del cultivo de servicio. ¿Qué especies usamos en el invierno? En este caso es un cultivo de servicio predecesor a un cultivo de maíz. Acá lo importante serían los cultivos de leguminosa para poder aportar nitrógeno para el cultivo de maíz y los cultivos de gramínea para poder aportar cobertura. Cuando tenemos cobertura en el suelo, tenemos un salto muy importante en el rendimiento de las lluvias sobre el cultivo. Y, digamos, la cuestión fundamental es el uso del agua que nos hace el cultivo de servicio en el manejo. Nosotros tenemos, cuando hacemos un cultivo de servicio, tenemos que minimizar el impacto sobre el consumo de agua de suelo del cultivo de servicio. ¿Cómo lo hacemos teniendo un periodo de barbecho? Tenemos que suprimir el cultivo de servicio y lograr llenar el suelo de agua. No, porque el cultivo de servicio me sacó el agua del suelo. Bien, si nosotros logramos eso, lo tenemos medido desde varios años, no tenemos impacto en el rendimiento del cultivo de maíz. En el caso de que el cultivo de servicio fuese gramínea, lo que vamos a necesitar en el cultivo de maíz es que, si tenemos el agua, tenemos la cobertura, ¿qué vamos a precisar para que el maíz rinda? Nitrógeno. Entonces le vamos a tener que aplicar nitrógeno. Si tenemos un cultivo de vicia, o un fuerte aporte de vicia, que en este caso, miren los datos, ahí Marcos muestra que la vicia pura llegó a 4.500 kilos, y eso nos puede aportar un 3,5% de nitrógeno, en ese caso vamos a tener una sustitución importante del nitrógeno. El nivel de sustitución no es completo, porque el nivel de disponibilidad o de degradación del rastrojo tiene sus etapas. Lo interesante sería que, en la medida que el año venga mejor, la degradación es más rápida. Y muchas veces pasa en este tipo de suelos, que por ahí son los ideales para los cultivos de servicio, suelos de 50, 60, 70 centímetros de profundidad, donde recuperar el agua en el suelo es rápido, con dos lluvias de 70 a 50, casi que estamos de vuelta al nivel tope de agua de la capacidad de almacenaje de suelo. Ahí vamos a sustituir el nitrógeno de la leguminosa, pero no en su totalidad. Entonces necesitamos aportar al menos un 30% de lo que va a llevar el maíz, pero estamos sustituyendo el 70, es mucho. Y una de las cosas que nos ha ocurrido en los años buenos, que imagínense que en un año seco es donde menos efecto de los cultivos de servicio vamos a tener. ¿Por qué cuestión? En un año seco. Porque esto nos ayuda a cuidar el agua, la cobertura, pero si no llueve no la tenemos, no hay que cuidarla, no está. En cambio cuando empieza a llover, el maíz, un cultivo de maíz a pleno acá necesita 900 milímetros, entre 800 y 900 milímetros, ¿no? Entre agua, riego, lo que sea. Tenemos mucha oleofanía en nuestra zona. Habitualmente nunca llueve lo que necesita el cultivo, ¿sí? Entonces, toda esa cobertura va a ser muchísimo más eficiente cuanto mejor o más húmeda sea la campaña. Cuando se sobresatura, cuando nos lluevan 700 milímetros, ya ahí no importa si hay o no hay cultivo de servicio, pero bueno, eso no ocurre nunca. Continuamos con la temática de cultivos de cobertura, en este caso también, siempre haciendo hincapié en el manejo, en qué queremos obtener de ese cultivo, cuáles son las necesidades de la tierra cuando hablamos de fertilización, el momento del quemado y el momento del implante de nuevos cultivos. En este caso, la idea no fue evaluar la sustitución. En otros experimentos donde evaluamos la sustitución de nitrógeno, lo hacíamos con dosis creciente, de 0 hasta 150. Y más o menos la sustitución ronda aproximadamente un 30%, un 70% del nitrógeno, pero se necesita una fertilización, ese 30% dárselo al inicio del cultivo. Pregunta. ¿El quemado cómo fue al momento de siembra o cuántos días antes? No, no. El quemado se hace en septiembre y eso está, digamos, que sería la fecha óptima. Si el año viene más húmedo, fines de septiembre. Si el año viene más seco, principios de septiembre. Eso lo determinamos a través de muchos años de experimento, donde, o sea, la cuestión por ahí, la lógica del manejo sería suprimirlo en esa fecha y después no sembrar hasta que el suelo no logre más del 70% de la capacidad de almacenaje. ¿Sí? Y en realidad a veces da cierto temor porque dice me voy a sembrar el 15 de diciembre. Nosotros hemos cosechado 10.000 kilos de maíz sobre el cultivo de servicio el 15 de diciembre. ¿Sí? No hay problemas en dilatar la siembra. Al año pasado las lluvias vinieron, se concentraron mucho en fines de diciembre y principios de enero. Y después no llovió más. Estaba el ensayo de cultivos de servicio y el mejor resultado se dio con las gramíneas porque fueron las que generaron cobertura. El maíz, y sobre todo nosotros que estamos haciendo maíces de muy baja densidad, es decir, que dejan entrar mucho la radiación al suelo y perder mucha agua por evaporación, ser ineficientes en el uso de ese agua que recibimos. Entonces, todo lo que era gramínea, que tenía buen volumen de cobertura, rindió casi 1.000 kilos más que el resto. Y el que menos rindió el año pasado fue el que venía de barbecho continuo. ¿Sí? El que venía sin cobertura, sin nada. Las vicias estuvieron en intermedio, las mezclas intermedias y lo que mejor rindió, no obstante, es un cultivo de servicio donde se aplicó nitrógeno, ¿no? Si yo no le hubiese puesto nitrógeno, no lo veía al mayor rendimiento. Cuando está en agosto, ya debería ver cómo vienen los pronósticos, digamos, el pronóstico de septiembre y de octubre. También hay una cuestión... De acuerdo del año. Exacto. Claro. Hay una cuestión... ¿De acuerdo del octubre o de octubre? De acuerdo a lo que venga el año. Cool. Sí. Hay una cuestión que tiene que ver con los fortuitos. Acá te llueve en 100 milímetros, que a veces pasa, y se completa el suelo de nuevo. Porque lo que usa un cultivo de servicio durante el invierno no es mucho. Si el invierno es relativamente húmedo, la evapotranspiración es muy baja, la demanda atmosférica es muy baja en invierno. Cuando entramos a la primavera, empieza a subir en forma exponencial la demanda. Entonces, cuanto más tiempo dejo ver del cultivo de servicio, más me gasta agua. Pero ahí también, digamos, juega el doble rol, porque en ese momento es donde también se produce el pico de crecimiento de los cultivos de servicio y la generación de biomasa. Entonces, ahí, en ese, digamos, en ese arma, en ese juego de doble filo, tengo que tratar de pensar cómo va a venir, si va a llover, si no va a llover, con los pronósticos, y tratar de hacer una supresión más temprana si me pinta que el año viene muy seco, o dejarlo un poquito más para que, en la medida que, digamos, si no acumule biomasa, tendría que dejarlo para que se acumule biomasa y pensar en sembrar más tarde el cultivo de maíz. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, tratar de considerar esos parámetros para lograr, por lo menos, la cobertura mínima, ¿sí? Es a fines de noviembre. Y sobre los lotes que vienen de cultivo de servicio, pensamos más a principios de diciembre sembrarlo. Y es más, hemos tenido excelentes resultados sembrando a principios de diciembre. Sobre todo porque tengo cobertura y eso me permite guardar mucho la humedad para una buena siembra. O sea, hay que manejar los parámetros. Sí, sí, no hay una... Ver el tema de agua, ver el tema de nutrición, ¿sí? Calcular la mezcla de especies. El tema de la oportunidad de la siembra de los cultivos de servicio. Si yo tengo rotaciones con gruesa, con soja, por ejemplo, no puedo sembrar temprano un cultivo de servicio. Y es medio como que no valdría la pena. En cambio, cuando vengo de una fina, sí es mucho más interesante porque lo puedo sembrar a fines de febrero. Y ya con toda la acumulación de biomasa del otoño, casi que no necesito irme al crecimiento primaveral. Y se va a entregar mucho más rápido el nitrógeno en ese suelo. No obstante, vale la pena siempre dejarlos encañar. Por eso el centeno es mejor que la avena. Porque va a durar un poquito más en la cobertura cuando encaña. Si yo quemo una avena en estado de pasto, es muy probable que llegue a 8 o 10 hojas y salga a virar maíz y vea que el cultivo de servicio es una lámina nada más que está pegada al suelo que desapareció. Jorge Martín de la Serna Remates, ferias, consignaciones Remata el segundo miércoles de cada mes Las Heras 100 Teléfono 02314 420509 E-mail Jim de la Serna arroba speedy.com.ar Bolívar Implementos Agrícolas EDECAN Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas silos fijos y aéreos aireaciones norias acarreadores de cereal a sin fin silos comederos para vacunos con beca de chapa galvarizada totalmente desarmable comederos para cerdos fábrica y venta directa en ruta 226 kilómetro 400 Bolívar Casa Maineri Años de trabajo avalan el presente Ferias, remates, inmuebles Remata el primer miércoles de cada mes Casa Maineri En Avenida San Martín 880 Teléfono 02314 420312 E-mail casamaineri arroba speedy.com.ar Vicente Maquinarias Al servicio del productor agropecuario tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo Visítenos en ruta 226 Kilómetro 393 y medio Bolívar Carpintería rural De Pedro Codesal Fabricación y reparaciones Tranqueras, mangas, comederos, cargadores Todo en artículos rurales Postes, alambres, torniquetas Ventas de maderas en general Avenida Mariano Unzue 2000 Bolívar Ferias del Centro Remates Ferias Consignaciones Corto Invernada Y Cría Remata el tercer miércoles de cada mes Ferias del Centro Avenida Almirante Brown 355 Teléfono 02314 427 255 O 426 535 535 535 635 635 635 636 645 726 935 1344 1244 1344 1345 1444 1444 1590 1590 15 Seguimos recorriendo la experimental, en este caso vemos cultivos de girasol Un cultivo que en el último tiempo se ha expandido mucho, es muy adaptable a diferentes ambientes Ella cuenta y mejor que nadie cuáles son las condiciones de las implantaciones que tenemos en la experimental Estamos hablando de la ingeniera agrónomo Liliana Iriarte Que comenta sobre manejo y sobre la potencialidad que tiene el girasol Este ensayo se sembró el primero de noviembre, o sea, en un suelo muy somero Ustedes tienen los datos de suelo que les entregaron los compañeros Un suelo con características para girasol, pero muy somero, representativo de toda la zona Acá estamos evaluando 34 materiales que llevan también 5 testigos Estos ensayos se hace un análisis multiambiental, por lo que precisamos 5 testigos que van desde el norte del país hasta el centro sur Estas son parcelas, pueden recorrerlas, tienen un plano Estas son parcelas de 3 surcos, están todas identificadas con una caravana en el primer surco Y es un diseño en látice, les decía, es un látice de 7 por 6 Son 7 materiales por 6 bloques El diseño en látice es un diseño que se usa mucho para lo que es evaluación de cultivares cuando son tantos cultivares Quizás a la mayoría de ustedes no les interesa, es un tema de estadística Y lo que permite es tener menos variabilidad, o sea, un coeficiente de variabilidad menor Y vamos bloqueando en todo el campo con las diferencias que tiene esta zona Hay materiales de todos los criaderos, algunos muy conocidos Y con una amplia historia en el cultivo de girasol Otros que no son conocidos, que son criaderos muy chiquitos Los materiales que participan en cada una de las zonas están elegidos por los breeders, por los mejoradores Ellos son quienes deciden qué materiales van a cada lugar Esto tiene un manejo convencional, está sembrado a mano Con un sapo, gatillo, bastón, como lo conozcan Tiene una densidad de 48.000 plantas por hectárea Un poco alta para una situación como esta y en esta condición Pero bueno, no esperábamos un verano tan complicado El girasol tiene diferentes estrategias para poder paliar Los eventos de sequía o de falta de agua como fue en esta campaña Por empezar, tiene una profundidad de raíz que es superior a la de cualquiera de los cultivos de verano Hay trabajos del ingeniero Dardanelli que muestran que puede llegar hasta 3 metros de profundidad Si no tiene impedimentos O sea, la primera recomendación para hacer girasol es buscar un suelo sin impedimentos De piedarado, de tosca, como nos pasa en esta situación Acá hay materiales resistentes a imidazolinonas y materiales convencionales El tratamiento de herbicida que hacemos es igual para todos Todo tiene acetoclor y fluorocloridona Y tiene también, esto viene de un cultivo de cobertura Avena y vicia Y bueno, con la avena tuvimos algunos problemas Tuvimos que aplicar un graminicida que aplicamos cletodin O sea, son herbicidas comunes, convencionales, los que usa cualquiera en su campo Está fertilizado, muy bien fertilizado Tiene 60 kilos de diamónico a la siembra Y tiene en B4, o sea, cuando el girasol tenía 4 hojas Tiene 60 kilos de urea Esto es así porque en el girasol hay una retención de la urea en el cultivo o en el rastrojo Entonces, en planteos de siembra directa se aconseja hacer una aplicación de urea No tiene nada más No tuvimos problemas de insectos Tuvimos algunas cuestiones sanitarias que ahora les iba a comentar Y bueno, sigo con el tema de las estrategias que tiene La profundidad de la raíz es la más importante Si hay agua en el perfil, siempre la recomendación es tener una buena dotación de agua Por eso un barbecho un poco más extenso Quizás quemar el cultivo o sacar el cultivo de cobertura un poco antes Se aconseja en unos 40, 45 días antes de la siembra Y además tiene otra estrategia que es que maneja muy bien la transpiración Si falta agua, va a achicar la superficie foliar, va a reducir la cantidad de hojas Y eso lo habrán visto, este año el girasol tenía menos hojas El girasol responde perfectamente a todo lo que es temperatura y fotoperíodo Y bueno, este año ha habido muchos eventos de capítulos quemados Seguramente los vieron porque hubo muchas consultas sobre el tema de los capítulos quemados Temperaturas de 45 grados el 14 de enero 40, 43 grados Bueno, justo iniciando floración algunos materiales El capítulo puesto así, muy expuesto al sol Hizo que se quemaran Y bueno, hay una pérdida importante por ese motivo Es una enfermedad fisiogénica Algunos comentaban que le pasa al girasol Le pasa eso, hace demasiado calor Una exposición muy alta al sol Y la falta de agua Luego de la presentación del cultivo Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle una nota a la ingeniera agrónomo Porque queríamos hacer hincapié en un tema muy interesante que tocó Hablamos de enfermedades Este año ha sido propicio para que este cultivo, el girasol Tenga algunas enfermedades particulares, puntuales y fáciles de detectar si se sabe qué mirar Sí, este año fue muy complicado Bueno, se sumó la temperatura y la falta de agua Entonces el girasol yo decía que tiene un rango que va de menos 5 grados O sea, las heladas o las temperaturas muy bajas, menores a 0 grados No lo afectan y el rango superior son 40 grados A partir de ahí, cuando se da la combinación como este año De falta de humedad y temperaturas muy altas Se produce, por ejemplo, el quemado de los capítulos Que este año se vio mucho También coincide las temperaturas con el momento de la floración O sea, para que se quemen los capítulos Tiene que haber mucha temperatura, falta de humedad Y el capítulo se ubica en forma perpendicular a los rayos de sol Entonces, en ese momento de la floración Se quema, queda el capítulo muy chiquitito, negro, quemado Como un capítulo carbonizado La consulta muchas veces era ¿Por qué algunos sí y otros no? Porque depende mucho del momento de la floración en el que estemos Otro tema y otra problemática que han tenido en esta zona No sé si se ha extendido a otras Bueno, nosotros estamos centro de la provincia de Buenos Aires y demás Fue el tema de las enfermedades Sí, nosotros, bueno, esta zona, el tema de la rotación Hace que muchas veces enfermedades comunes en girasol Como son verticilio y esclerotinia aparezcan Y este año ha habido, no en nuestra zona Sino en las zonas de mejores condiciones O sea, hacia el oeste, fomopsis La fomopsis es una enfermedad que se da cuando hay buena dotación de agua Temperaturas altas En nuestra zona se podría haber dado perfectamente Sí, se podría haber dado Sí, es posible que haya habido El tema con la fomopsis Que es lo que vemos que está pasando Hay una confusión entre lo que es fomopsis y lo que es foma Foma son distintos patógenos Y el tema es que foma, por ejemplo, que es el escudete negro Que se presenta en el tallo Que se ve siempre antes de la cosecha Es una enfermedad de pre-cosecha No produce ningún daño En cambio, la fomopsis, la fomopsis celianti El cancro del girasol Ese sí produce daños importantes Son enfermedades vasculares Que hacen que se quiebre el tallo Y las pérdidas son muy importantes ¿Y atacan principalmente en qué estadio del cultivo? No, normalmente en las etapas reproductivas A partir de floración Ataca en ese momento ¿A qué hay que estar? Usted decía que es muy importante la temprana detección Sí, yo creo que hay que aprender Yo creo que hay muchas cosas para aprender de girasol Creo también que hay poca gente que está trabajando en girasol Que hay que incrementar los trabajos que se hacen en girasol Y entiendo que hay que saber detectarla O sea ¿No es fácil? No, sí es fácil Es una cuestión de prestar atención De verla, de estar más atentos Nosotros estábamos pensando en hacer con Asagir Una especie de curso Se lo íbamos a proponer Se están enterando ahora Y vamos a proponer hacer algún curso Un curso sobre el tema de enfermedades Porque aparece mucho Yo productor agropecuario estoy viendo algo raro en el girasol Y no sé detectarlo ¿Cuál es el síntoma más predominante en el cultivo? En lo que es Fomopsis Son manchas como si fueran parches, les dicen O tachas De color pardo claro Color café con leche Y tienen los pignidios del hongo Que son puntitos negros Eso en el tallo Esa mancha se hace coalescente, le dicen O sea, envuelve al tallo Y hace que el tallo se quiebre Eso es en tallo También aparece en hoja En hoja el síntoma Es una V invertida Una V corta Invertida, necrosada Que se ve en las hojas Y en el tallo también Esa V corta, necrosada Pero eso ya es en estados muy avanzados Hay tratamientos con fungicidas Que se hacen No acá, sino en Europa Por ejemplo, es una enfermedad Que afecta mucho en Francia Afecta mucho en Uruguay Uruguay dejó de hacer girasol por Fomopsis O sea que no es fácil de erradicar No, hay que prestar atención Y hay que Obviamente está trabajando Todo lo que es la genética El mejoramiento En hacer materiales más tolerantes A eso quería apuntar ¿Hay materiales que han de alguna manera Superado esta enfermedad? Sí, han demostrado Hay materiales que han demostrado Que son tolerantes O que tienen mejor comportamiento Sí, sí, los hay En épocas donde el clima Puede llegar a ser propenso Porque evidentemente Es importante buscar ese tipo de variedad Sí, sí, y además En los ambientes Acá no teníamos Y ahora está apareciendo Actualmente está más hacia el oeste Calor y humedad Estamos en Tres Arroyos Con calor y humedad Y buenas condiciones de suelo O sea, los cultivos Cuando están hermosos Las enfermedades les encantan A las enfermedades les gusta mucho Muchísimas gracias No, por favor Gracias a ustedes En nuestro paso por la Chacra Experimental Integrada de Barro Tuvimos la oportunidad de hablar con su directora La ingeniera agrónomo Paula Pérez Maté Que nos comentaba sobre la trayectoria Cumple 99 años Cerquita del centenario ¿Cuáles son las necesidades? ¿Por qué surgió esta experimental? Y realmente el abanico El amplio abanico De actividades que tiene la misma La Chacra Desde, bueno, hace Vamos a cumplir 99 años Venimos realizando investigación En mejoramiento genético Vegetal En los cultivos del trigo pan Trigo candial y avena Obviamente Con anterioridad O sea, se trabajó también en otros cultivos En mejoramiento Si también se hace todo lo que es el manejo Y producción De los diferentes cultivos Que son característicos desde nuestra zona Como maíz Sordo Girasol Avena Cebada Centeno Y obviamente los trigos pan Y trigo candial También Tenemos las actividades relacionadas A lo que hace al mejoramiento Genético vegetal Todo lo relacionado con el laboratorio De calidad industrial de granos Básicamente para saber o conocer La calidad de esos trigos O de esos cereales Para actividad panadera O confitera Todo lo que es Lo relacionado con el manejo de cultivos Ensayos en densidades En siembra de épocas De las distintas variedades En malezas Fertilización Lo relacionado con suelo y agua Y obviamente Se está apuntando mucho A todo lo que es la cuestión ambiental Tienen un área Destinada a lo que es producción agroecológica Y un área Exactamente El módulo de agroecología Que ya tiene datos De más o menos 10, 12 años Donde También se está trabajando Con productores Extensivos En esa transición agroecológica Con esto Se trabaja También relacionándolo Con los grupos de cambio rural Donde bueno Estos productores se asocian Y están trabajando en esa transición Como también grupos de cambio rural De otra índole Como el turismo Relacionado al turismo rural A ganadería bovina En su momento También tuvimos Relacionado con ganadería bovina Y con agricultura Y todo lo que es Con el tema apícola Hay muchos grupos de cambio rural apícola Que sería otra de las líneas De extensión Y de investigación también Porque se están llevando a cabo En distintas colmenas El trabajo del apiario En cuanto a nutrición Y calidad de miedo Todas esas actividades de investigación Están acompañadas Por lo que es la extensión Y la transferencia de tecnología El grueso de la experimentación Se hace en la experimental Pero también tenemos El posicionamiento Hacia el territorio La chacra comprende cuatro partidos Tres arroyos San Cayetano Chávez Y Coronel Dorrego Donde realizamos actividades De extensión Y transferencia de tecnología En campos de productores En función También de las demandas Que vamos recogiendo De los productores Y de los distintos actores De todo el territorio O sea De la ininfluencia experimental Con esas demandas También se hace Investigación Básica Investigación aplicada En el territorio Todo lo que es Resistencia A herbicidas Básicamente a glifosato En diferentes cultivos También se trabaja En la experimental Y contamos Con el acompañamiento De un laboratorio De biotecnología Donde se pueden hacer Las distintas Experimentaciones Nos trasladamos A esta jornada A la Chacra Experimental Integrada Barrow En una nota Más que importante De quien estamos hablando Del ingeniero agrónomo Martín Zamora Donde comentaba Sobre la agroecología Esta manera de producir Nosotros Tenemos que buscar Algo más sustentable Para que nuestra tierra Nos siga rindiendo frutos A la vez Tiene que ser redituable Bueno Muchas herramientas Muchas corrientes Hay alrededor De la ecología Y él puede ponerle Un poco de conocimiento A toda esta temática Nosotros conocemos Más desde Nuestro trabajo institucional Como INTA Como Chacra Hoy estamos viendo Que los sistemas productivos Como hoy tenemos Siembra directa Con uso de agroquímicos Está teniendo Sus problemas Problemas asociados A la problemática Digamos De las malezas resistentes Que cada vez Se necesitan Más herbicidas Más fertilizantes Más herbicidas Para controlarlas Pero también También esta forma Que tenemos De cada vez Más rendimientos Las tasas de extracción De nutrientes Del suelo Por los granos Y la carne Se hacen cada vez Más elevadas Entonces estamos Teniendo problemas En el suelo Hay estudios De INTA Muy concretos De toda la región Pampeana Donde se ve Que hay una pérdida Muy importante De materia orgánica De los suelos Sabemos la importancia De la materia orgánica No es solamente Que es la caja De ahorro De los nutrientes Sino que Tiene todo Una Un digamos Incide Sobre las propiedades Físicas De suelo La propiedad física Es la porosidad Los poros De suelo Para que el agua Pueda El agua de lluvia Pueda ingresar Y almacenarse Diría de manera criolla Va a terminar siendo Un desierto Claro Entonces Como que No Estos son cambios Muy paulatinos Y que no se ven A corto plazo Se ven A largo plazo Entonces Lo que nosotros Tenemos que empezar A pensar hoy Que si seguimos Como estamos Capaz que dentro De 20, 25, 30 años Los suelos nuestros Van a seguir perdiendo Materia orgánica Van a seguir poniendo Nutrientes Entonces Para sostener Esos cultivos Hay que poner Cada vez más fertilizantes Cada vez más Herbicidas Porque hay problemas En maleza Cada vez más insecticidas Porque los insectos Vuelven a ser problemas También Entonces Si mantenemos esta forma Nosotros decimos Que no es sustentable Esa agricultura Tiene fecha de vencimiento Tiene fecha de vencimiento Entonces Hay diferentes estrategias Hoy Que vienen De diferentes sectores Como para encontrar Una vuelta Una alternativa Porque el productor También te responderá Pero yo necesito Que sea rentable Claro Bueno entonces Y es justamente Lo que nosotros queremos Es que haya rentabilidad Porque el productor Vive de eso Entonces Vos no podés decir No, esto no Está bueno Desde la parte ambiental Pero no rinde O no es rentable También tenemos que alimentar A la gente Digamos, ¿no? Entonces Estamos en esa encrucijada Entonces Lo que yo te decía Es que hay Desde diferentes lugares Están buscando Alternativas A esta forma de producción Entonces Hay propuestas De diferente motivo Una es lo que Ustedes ya Vienen viendo Y se está viendo Que es Los cultivos de servicio Cultivo de cobertura Que es una vuelta Encontrar al sistema Actual de producción Como se viene haciendo Incorporar un cultivo de cobertura Eso genera Algunos beneficios Extra Que antes no se tenían Pero incrementa Los costos No se disminuyen Los Digamos El uso de químicos Tampoco de fertilización Algunos casos Muy poquitito Y después también Empezaron a implementarse Los Estos productos biológicos Como para reemplazar Un poco O complementar Un poco también Porque a veces complementan O a veces Reemplazan A los productos químicos Entonces Los productos biológicos Como son biológicos Son más naturales Entonces Tienen un impacto Negativo Menor Sobre el sistema Productivo Eso hace que Entonces Haya hoy Un gran movimiento De que las empresas Están reemplazando Esos productos químicos Que son problemáticos Que la sociedad Ya los toma como problemáticos El tema es cuando ya la sociedad Los ve como un problema Entonces Se habla de contaminación De contaminación De alimentos De napas De aire De pérdida de biodiversidad Que es muy importante Perder la fauna La flora Autóctona Que sirve para las abejas Para la producción apícola Por ejemplo Hay un sinnúmero De beneficios De tener esa biodiversidad Entonces Todas estas cuestiones Hacen que De a poco Vayamos saliendo De esa agricultura Con químicos Para ir buscando Una agricultura Un poco más sustentable La agroecología Versus la agricultura Convencional ¿Cómo buscamos Ese equilibrio? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el camino? Cuando miramos un cultivo ¿Qué vemos? ¿Y qué debemos mirar Para tener Un tratamiento Y un manejo Mucho más ecológico? La mirada De la agroecología Es muy distinta Es Acá Se plantea Una rotación Un cultivo Se siembra El cultivo Porque sabemos Cuál es la fecha óptima Sabemos que va a necesitar Un fertilizante Entonces hago un análisis De suelo Y veo que fertilizante Necesita Cuando aparece una maleza Voy A ver una recomendación Y tengo que aplicar Tantos Tantos litros De glifosato Tantos litros De De algún insecticida Y así O sea ¿Qué es lo que hace? La mirada De la agricultura Actual Trabaja sobre los síntomas Cuando aparece un síntoma De un problema En un cultivo Lo ataca Lo ataca Con un químico O ahora Lo reemplaza Con un biológico Y esa es la forma Que tenemos De trabajar Los agrónomos Entonces Siembro el cultivo Me apareció una maleza Acá que no estaba prevista Mando un herbicida Y apareció Un pulgón Mando un insecticida Y eso es lo que Ha llevado A que cada vez Se use más Porque aparte Si yo continuamente Estoy aplicando El mismo producto En forma Digamos Periódica Sistemática Las malezas Se van a volver resistentes Eso ya está Re contra comprobado Y también los insectos Entonces O sea Las plagas Entonces Esa mirada Es lo que ha traído El problema La agroecología Plantea Que hay que construir El sistema Para que ese cultivo No tenga problemas Ni de enfermedades Ni de plagas Ni de malezas O sea ¿Cómo puedo construir El cultivo O el sistema De cultivos Que yo tengo Para Que ese cultivo Venga bien Produzca bien Que no necesite Químicos Pero que no se caigan Los rendimientos Para eso Tiene muchísimas estrategias Este cultivo De cobertura Que hoy Se habla mucho Salió Desde la agroecología La agroecología Fue el primero Que planteó Sembrar leguminosas Entre Cuando termina Un cultivo Y el siguiente cultivo Eso fue una De las herramientas De la agroecología Es una La agroecología Se basa en muchas herramientas Uno es la mirada holística Si yo Veo Que A ver La mirada holística Tiene que ver con Que El todo Es más Que la suma De las partes Entonces Cuando a veces Analizamos El suelo Solamente O analizamos Una planta O un cultivo Nos quedan Cosas Sin analizar Hay muchos casos Que ya están estudiados Que Te doy un ejemplo Es El efecto Que le ocasiona El glifosato A las arañas Que hay en el campo El glifosato Es un herbicida O sea Para matar plantas Y la araña Es un artrópodo Entonces ¿Cómo un herbicida Afecta? ¿Los mata? No, no los mata Las afecta ¿Cómo? Y que Dejan de De producir Tela La tela de araña ¿Para qué usan las arañas Tela de la tela de araña? Para Cazar sus presas Para alimentarse Y justamente Lo que cazan Son Insectos Plagas de la agricultura ¿Me explico? Entonces Yo uso mucho glifosato Porque tengo que Que aplicar Porque hay malezas Pero estoy afectando Estamos hablando De un De una especie Que es la araña Entonces Y que realmente Esas arañas Consumen tucuras Entonces Después empiezan a proliferar Las tucuras ¿Me explico? Porque usé glifosato Entonces tengo que usar Un insecticida Y así voy sumando Entonces ¿Yo cómo preparo? Lo primero que tengo que preparar Es trabajar sobre la salud Del suelo Nosotros hemos visto Y hemos analizado Que los suelos Que tienen químicos Tanto fertilizantes Como herbicidas O insecticidas Todos los procesos biológicos Que ocurren naturalmente En el suelo Esos procesos biológicos Que ocurren Para que Nutrientes que hay En la tierra En el suelo Se pongan a disposición Para que los puedan absorber Nutrirse las plantas Si esos microorganismos No están Bacterias Hongos Los nutrientes No pueden estar disponibles Para las plantas Entonces te usas fertilizante ¿Me explico? Entonces Se hacen un círculo vicioso Es un círculo vicioso Contra un círculo Virtuoso Que es la agroecología Entonces yo Hago Manejo estrategias Para mejorar La salud del suelo Los procesos biológicos Entonces ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que eliminar Primero los químicos Después tengo que empezar A construir la fertilidad Natural de los suelos ¿Cómo? Con leguminosas Con coberturas De suelo Que el suelo siempre Este cubierto Con el animal El bosteo animal Entonces Es un sistema Como hoy estábamos hablando Integrado Agrícola Ganadero Entonces Muchos de Los químicos Los reemplazamos Por acción del animal ¿Por qué? Porque come malezas Y no deja que esas malezas Semillen Pero a través de la orina Y la bosta del animal Transformamos todo La producción En bosta Pero la bosta Tiene que estar En la parcela No en el feedlot ¿Me explico? Este verano Vayas donde vayas Disfrutalo a pleno Con la mejor carne del mundo Carne Argentina Encontrá las mejores recetas En www.carneargentina.org.ar En Primia Nutrición animal La calidad de nuestros productos Está certificada Por las normas IRAM Y avalada Por la confianza Que nos brindan Nuestros clientes Pero no solo Nos preocupamos Por una adecuada alimentación Para tus animales Sino que también Cuidamos que la ganadería Resulte siempre Un negocio rentable Ahora También ofrecemos Un exhaustivo Servicio de administración Y gestión de feedlots Comunicate Al 02314 428342 Y un representante comercial Te brindará detalles Al respecto Somos Primia Nutrición animal Una empresa Con el respaldo Del grupo EDP Agro Carnes Don David La esquina donde Podrás encontrar calidad A un precio justo Carnes de ganado seleccionado Pollo Cerdo y congelados Ofertas promocionales Todas las semanas Visítanos En Browne Y Leiría Bolívar Estilo Campo Un lugar Donde podés encontrar Lo mejor En bombachas de campo Boinas Alpargatas Sandalias Botas Cuchillos Y marroquinería Estilo Campo De María Larrey Toda la indumentaria tradicional Con estilo único Visítanos en Rafael Hernández 175 Telefono 427502 Bolívar Laboratorio diésel De Pablo Domelio Reparación de bombas Inyecciones y sistemas electrónicos Koeman Rail Mecánica diésel vehicular y agrícola Diagnóstico para inyección electrónica Repuestos de inyección diésel Reprogramación potenciación Control de consumo EGR DPF Urea Off En pick-up Camiones Y maquinarias agrícolas Magallanes 155 Barrio Melitona Bolívar Cabaña Don Jerónimo Venta permanente De toros puros controlados Averdinangus Seleccionados con la mejor genética Del establecimiento Listos para trabajar Genética Rusticidad Y mansedumbre Destacan el rodeo Criado bien a campo Cabaña Don Jerónimo Para visitar nuestra cabaña Comuníquese a los teléfonos 2, 2, 3, 1, 4, 49, 30, 95, 47, 10, 75, o 53, 77, 20, Tapa el qué. Hemos finalizado este programa, un programa cargado de agricultura, también con algo de ecología y viendo lo último cuando hablamos de remates mensuales. Agro MP, siempre con la cámara prendida, intentando captar la mejor información para llevársela a usted. Tenemos mucho más, para eso tendrán que esperar 7 días. Por lo tanto, nos despedimos, será hasta dentro de una semana con mucha más información. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por Agro MP. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos. Mira hacia adentro.